Entonces, si vos tenés 37.5 más los síntomas que eran los de antes, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, te van a hacer el hisopado. Y se agrega el cuarto, que es la pérdida del olfato y del gusto. Entonces vos tenés 37.8 y no sentís la comida cuando la comes, tenés indicación de hisopado porque sos sospechoso. Entonces esto, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer tener que empezar a ver los chicos, por ejemplo. Un chico que hace fiebre en el invierno casi siempre y le duele la garganta, va a tener que hacerse el hisopado. Y otra reglamentación habla de que si vos tenés como único síntoma la pérdida del olfato y del gusto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que hacer una cuarentena. Por ahora se dice en tu casa durante tres días. Vos tenés 25 años, decís, che, ¿qué me pasa? No siento, no siento nada. Bueno, te tenés que quedar tres días en cuarentena en tu casa bien rigurosa. Avisás y al tercer día te van a hacer el hisopado a ver si sos positivo o no. Por lo cual esto amplía, se va a testear muchísimo más. Bueno, enhorabuena si llegan entonces los test para hacerlos más intensos. Hoy hay 61 lugares en la Argentina donde se está haciendo la aplicación de los hisopados.